La pelirroja lavando Ay, chiquita ¿Cuánto balde se trata? A ver, a ver, sonríe la cámara Este chamaco ya es moderno Trae su en radio, se ve, a ver, sonríe Sonríe, chimuelo No, güey Sonríe, ay, mamacita, chula Ándale, Miguel Ándale, Miguel, échale porras, échale porras A la llevan, a la llevan, dile Uy, mamacita, qué chula lavas Y también trapeas ¿Sabes de comer? ¿Y las chupaditas que te vas a hacer? Sí Ey, también, acá, mamacita Ey ¡Ile, papá! ¡Ile, papá! Nada más, eh La agarraron de chacha Vamos, ven ¿A quién te quieres llevar o qué? La velilla está portada A menos que te lleves al vito Eso, mamacita Ay, como lavas, eh Uy Che, casi sirven todo ¿Qué tal eres para la cama? Sonríe, penteja, acá ¿Qué tal eres para la cama? ¿Se va a hacer el amor bien? Porque si no, no me sirves Chaparita Ey Nuestro chaparro Por favor Es que yo a todos les digo chaparita Ay, corazón Eso Uy Que nunca he visto un hombre tan... No, yo no me sirve